El otro día que me pasaste que bonito se sintió Hasta el aire nos cantaba, cuando el día amaneció Será porque tú llegabas y la plaza se aleja Aquí tengo todo lo que voy a estar ocupando para la decoración del comedor y parte de la cocina En el video anterior les estuve trayendo la decoración de la cocina Si no vieron ese video, en el enlace se los dejo en la cajita de información Y bueno, esto es lo que voy a estar ocupando para la decoración del comedor La mayoría de las cosas ya las tenía en casa Solamente conseguí una que otra cosita recientemente en Prichos Que ya se las estaré comentando Vamos a empezar de este lado Aquí tengo estos individuales que estuve consiguiendo en Shein Hace como unos dos meses aproximadamente Ustedes saben que nosotros colaboramos con Temu Y Temu me estuvo enviando estas velitas Son de pilas, por aquí gira Para que puedan prender Y se le pone pilas pues de las normales Entonces pues ya con eso ya prende Estas me las estuvieron enviando hace como unos cinco meses aproximadamente Pues todas las pueden conseguir También ellos el año pasado me estuvieron enviando estos portabelas Estos son de metal Y este florero es de Shein Estuve consiguiendo hace como unos cuatro o cinco meses aproximadamente Las florecitas algunas yo ya las tenía en casa Otras las estuve comprando hace poquito en Prichos De hecho les hice un recorrido en Prichos Que si no vieron ese video Se los dejo en la cajita de información del enlace Y una tarjetita aquí arriba También en mi canal de vlogs Pueden encontrar como Crisant Vlogs Ahí les compartí cuáles fueron las que estuve consiguiendo en Prichos Y pues les había comentado que les iba a hacer esta decoración Tengo estos dos platitos de barro La verdad es que tengo muy pocas cosas de barro Así que si ustedes tienen Pues pueden complementar la decoración con eso Tengo estos vasos que son de plástico Y estos los estuve consiguiendo en Walmart Tengo esta bandeja de metal con madera Esto la estuve consiguiendo hace como unos dos o tres años aproximadamente En una venta de garage cerca de mi casa Tengo de este lado estas dos telas El año pasado las estuvimos utilizando Para la decoración de la estación de café Que también si no vieron ese video El enlace se los dejo en la cajita de información Y una tarjetita aquí arriba Estos los estuve consiguiendo en Parisina Y este es el que voy a estar ocupando como camino de mesa De este lado tengo este mantel que estuve consiguiendo en Walmart También de Walmart tengo estas servilletas Estas las estuvimos utilizando el año pasado De Walmart tengo este servilletero de bambú Tengo también esta decoración Que aún no estoy muy segura si la vamos a estar ocupando Pero este fue un DIY que estuvimos haciendo para primavera Si no vieron ese video el enlace se los dejo en la cajita de información Este es súper sencillo de realizar Y estuve utilizando pues esta ollita Que la conseguí también en Walmart Y esta la conseguí en liquidación Ahora todo esto, todo esto, todo esto de aquí es de prichos Este lo estuve consiguiendo hace poquito Pero también tengo uno, bueno ya tenía unos Que estuvimos poniendo en la cocina Estos también los conseguí el año pasado Este es un portabela, también es de prichos Tengo estas tacitas Tengo de diferentes porque si ustedes recuerdan El año pasado yo había comprado primero estas Y después cuando volví a ir a prichos Conseguí estas otras porque fueron las que le gustaron al maridín Pero pues ustedes saben Él me presta para la decoración También el año pasado utilizamos este sombrero Y esta bolsita Y esta nuevamente la vamos a estar ocupando También están estos platos Estos tienen historia, estos yo los estuve consiguiendo el año pasado Y hace ratito me llegó mi súper Había pedido en tienda en línea estos platos Pero me trajeron de este color Por la premura voy a estar utilizando esos Pero pues si a ustedes les gustan de este estilo Y no tienen los de barro Pues pueden ocupar estos de prichos También esta decoración la voy a estar ocupando Esta también es de prichos de este año Estas charolitas Esta es de hace como unos 5 años aproximadamente Y esta es de este año Y de aquí tengo también esta toallita Que también estuve consiguiendo en prichos este año Así que vamos a estar decorando el comedor Y también parte de la cocina Que les estuve trayendo esta decoración En el video anterior Que como les comento El enlace se los dejo en la cajita de información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!